Bienvenidos a todos los nuevos alumnos, que habéis tenido un grupo de alumni cuidándoos durante dos semanas. Y todo el profesorado para apoyaros. Nada, lo que ha dicho Cristina, yo estoy con ella al 100%, es maravilloso ver como cada trabajo mejoráis y os hacéis vuestro estilo, crecéis. Me encantado de estar con vosotros y... ¡Welcome! We might have or be talking different languages, Spanish, English, Italian, whatever, but we are all focusing on one main language, that is the visual language, ¿ok? So we will be working on that in different fields, with different projects. Work, Ethics, and Planification, you fuck with me. My name is Tomás Picasso, I want to teach you how to move things with your mind, so that you can observe a graphic piece and say that I want to move it in any way, and that you can have those tools to achieve it. Good afternoon to everyone. My name is Pablo Álvarez, and I am part of the teaching team for International Masters in Multimedia Creation for Live Shows. I'm passionate about everything related with art, design, and technology, and that will be the three fields on which the module that I'm going to be teaching is going to be based. We learn how to work with interactive experiences. We'll just touch designer as the main software, but we will also use another type of software and programming languages. Lo básico en técnicas y procesos de diseño, y sobre todo que intentéis a pensar como diseñadores y que os atreveis a experimentar y a jugar con lo que es el proceso de diseño. Trabajar con Adobe a fondo y simplemente nada, que puedes pasar a segundo teniendo una base muy buena. Así que nada, bienvenidos a todos. Hello, everybody. Welcome to Lava. Bienvenidos. My name is Miriam Milenius. I will be in charge of the international programs, and I'll be working with Cristina on the internships. And on the European project, we're working on the Erasmus project. My name is Cynthia, and I'm going to teach you this year two subjects. One is first year subject, professional development, and the second year... Creo que el cine es una herramienta maravillosa para descubrir emociones y para aprender muchas cosas sobre el lenguaje visual, y eso es lo que vamos a hacer. Estáis horas y horas en redes sociales consumiendo contenidos y siguiendo a marcas, entonces lo que es hacer mi asignatura es verlas desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista profesional, ¿no? Y abordarlas desde la estrategia. Y bueno, en estos momentos soy Product Designer para Inditex, y en la asignatura intentaré, bueno, que podáis entender todo lo que es el diseño desde el principio, pero todo ello enfocado al mundo digital. El proceso creativo, el proceso de creación de un guión, desde la teoría hasta la práctica, desde la idea, en la mesa o incluso en la cabeza hasta verla en la pantalla. En el curso del segundo y en el curso del tercero, donde ahondaremos todavía más específicamente en el tema del guión. Sin un guión bueno, no hay ninguna película buena, por mucha técnica que se le ponga. Espero que el programa que he preparado para trabajar con vosotros os resulte de interés. Creo que la filosofía también tiene un lugar en este sitio y que creo que una formación integral requiere de reflexiones filosóficas acerca de todo aquello en lo que estáis trabajando. El programa tratará temas como la inteligencia artificial, la construcción de identidades en las redes sociales, el problema de la mejora genética, un montón de cuestiones que creo que son de actualidad. Soy retocador profesional y me encargaré de formaros en torno a esta disciplina de la fotografía, la postproducción, tratando de dotaros de que adquiráis un criterio propio y daros las herramientas oportunas para dejar una imagen lista, ya sea hacia una vertiente más artística o dejarla bajo unos requisitos técnicos preparada para ser impresa, para enviar a un cliente. Yo soy el profesor de Vóltica también como proyecto artístico y musical, soy el profesor de sonido, de música y del máster de los grados. Bueno, estamos armando un equipo de grabación, un estudio para poder directamente aquí hacer nuestras propias producciones. Es parte de lo que aprendemos también en el máster y parte también en los bachelors es a componer nuestras propias ideas musicales, a crear desde cero nuestras texturas y música original. Bienvenidos, bienvenidas, que lo disfruten, que disfruten sobre todo el conocer a muchas personas de diferentes partes y interactuar y estas nuevas conexiones, ahí es donde está lo maravilloso. Desde el grupo alumni, todo lo que les hemos preparado, que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien y nada, reiterarles la bienvenida, como saben este es un grupo que hemos creado los mismos estudiantes, así que que sientan ese apoyo entre compañeros y bienvenidos a disfrutar a los profesores, las instalaciones. Gracias por ver el video. Como consejo más que nada los de fotografía es que disfruten que disfruten mucho, que disfruten a los profes porque realmente son muy talentosos y bueno, nada, no le tengan miedo al plató. Yo sé que es muy intimidante al principio, lo viví, lo vimos todos y bueno, básicamente eso, que se divierdan mucho y bienvenidos. Queridos, la bienvenida a todos. Espero que paséis un año increíble como lo hemos pasado por los de tercero, lo que llevamos de carrera, los de segundo espero que también. Es una experiencia, en mi opinión, muy única. Aprovechad mucho la sabiduría de los profesores y de vuestros compañeros que también os van a enseñar un montón. Y nada, espero que tengáis un año genial. Cualquier cosa, estamos aquí los de tercero y segundo para ayudaros con lo que queráis. Y eso, espero que disfrutéis y gracias por estar aquí hoy. De cortometrajes, de los alumnos, de segundo y de primero del año pasado. Hay un nivel muy importante, tanto en los cortometrajes como en las animaciones de 3D como en los diseños. Vale la pena, es una exposición que nos ha dejado a todos muy impresionados del gran nivel que han alcanzado los alumnos. Todo se debe al trabajo que han realizado y al esfuerzo que han realizado todos. Gracias. 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 Gracias.